El día de hoy Y ahorita les grabamos Miren, ya está la maleta lista Ya estamos listos Bueno, ya vamos a subir Maleta y todo Espérenme Pedernita, la vieja es para acá, por favor Ok, vamos a subir Ok, vamos a subir Gracias Record Ok, vamos a subir Ok, vamos a subir Ok, vamos a subir Ok, vamos a subir No, my heart is beating Por qué? Because I don't like it Oye, está más caliente arriba Sí, porque está encerrado Yo creo Con cuidado Y aquí siempre hace aire en esta parte Ok, espérense Ok, vamos a subir Ok, vamos a subir Ok, vamos a subir Cuando me llevo por ti, no Recuerda que tenemos pocos Sí, hasta me taparon Oh, ya Estoy practicando Sí Sí Sí, fresco Polares Polares está acá Aquí todo pasó lento y rápido a la misma vez Ya que había muchísima gente Pero ya que pudimos hacer todo en la aplicación Pues mi suegra tuvo que abordar su avión muy pronto Y pues tuvimos que hacer todo esto rápidamente Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Estás triste porque se fue tu abuelita? ¿Sí? Después regresas si Dios quiere. ¿Estamos llorando dos? Pues los dos lloramos porque se fue mi mamá y su abuela. Bueno, déjenme decirles que mi suegra ya se fue, ya se fue, ya se fue. Yo creo apenas arrancó el avión. ¿Cómo te sientes, amor, sin tu mamá? Ay, pues, un poco raro porque tenemos tres meses. Si lloramos. Lo siento, no sé cómo se hubiera sido un sueño. O como que no sé, se fue para México. Pero pues ya se fue para México. Lo pronto, lo bueno es que sin Dios nos permite pronto regresar o voy a... ¿Tú, bebé, ya extrañas a tu abuelita? ¿Sí? Lloré. ¿Lloraste también? Sí, está bien. Bueno, aquí seguimos en el aeropuerto. Vamos a hacer todavía un poquito de tiempo, pero ya nos vamos. Salve. Tienes que tacarme. Ah, 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 tacarme y ya acabo. Ya. Pero no vamos a ir un par. Mira, miren, punta ahí en medio. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? No creo. El aeropuerto de Fresno. ¿Pero si sabes qué nubles va? ¿En qué? Sequoia. ¿En qué? ¿En qué? Sí, Sequoia. Vamos a agarrar el elevador. Vamos a subir al número 2. ¿Dónde es el lado? Dos. Los. Mira. No, 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 no. No. Aquí sale el payaso, mira Hasta allá Te tengo que morir No asusten Y bueno, pues ya nos vamos a la casa Y ahora me va a tocar manejar a mí Así que nos vemos en la casa Bye Bueno, nosotros ya llegamos a la casa Después de como 35 o 40 minutos ya estamos aquí Ya son las 2 de la mañana Ya son las 2 de la mañana Vamos a comer algo ahorita porque tenemos mucha hambre Y tenemos que esperar a que mi suegra llegue a México Porque no nos pudimos comunicar con ella cuando subió al avión Antes de que subiera Entonces tenemos que esperar Y bueno, nos vemos en otro video Muchísimas gracias por estar con nosotros Y pues nada más para dejarles saber que ya regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!